Música Con primero que todo Alex, la pregunta del millón ¿Quién es Alexander Velázquez? Bueno, sabemos todos que procedencia de nuestro querido Aníbal Eso es herencia musical Pero ¿Quién es Alexander Velázquez? Y prácticamente ¿Desde cuándo se inicia la música vallenata, Alex? Bueno, mira, yo soy un muchacho joven de 24 años de edad Colombiano Neto Neto, nacido en la ciudad de Barranquilla Nieto de Aníbal Velázquez, sobrino de Nelson Velázquez Soy hijo de Eunice Velázquez Eunice Velázquez hizo parte de la agrupación Los Inquietos del Vallenato Duró como unos, creo que 12 años Al lado de Nelson Velázquez fue la corista Y también la que cantaba la canción Dos Locos Yo crecí en ese ambiente musical Porque siempre iba con mi mamá a los eventos Que hacía parte de los Inquietos del Vallenato Crecí en ese ambiente musical Nací con ese don musical Entonces yo creo que bueno Ya me dediqué a esto Realmente me encanta el Vallenato Yo creo que sin el Vallenato No puedo dejar de escuchar Vallenato O dejar de cantar Vallenato Entonces, ahora lanzando este nuevo tema Porque antes había grabado un CD hace como tres años Con Eunice Velázquez CD que se conoció mucho en Monterrey, México En Venezuela también Y también aquí en Colombia Ahora este nuevo sencillo Gracias a Dios Yo también estoy un poco sorprendido Y le di muchas gracias a Dios Porque se está metiendo el corazón Desde mucha gente De los colombianos De los mexicanos De los venezolanos Y la gente ya de Miami También le está gustando mucho Muy agradecido con Dios Por esa aceptación Que ha tenido esta canción Y lo felicitamos, Alexander Definitivamente la vena artística La vena musical La herencia del gran Aníbal Velázquez Que fíjese La diferencia de que Aníbal Es un intérprete De nuestra música vallenata Le decíamos el rey de la Guaracha En ese entonces ¿No? Aníbal Velázquez Porque impuso ese ritmo Y la trascendencia La herencia musical Se la ha dado por la música romántica Y es algo que Que ha dado muy fuerte en Colombia Alexander, ¿no? Dieron donde era En el punto donde era, ¿no? Claro Pero mira que también Aparte de hacer Mis presentaciones Aparte de hacer música romántica Que me gusta mucho También un popurrí O un pequeño mozal Mosaico De mi abuelo Aníbal También Canto unas 4 o 5 canciones Y tal Que por cierto Gusto demasiado Y eso yo creo que Nunca va a pasar de moda Tú sabes que eso aquí Es lo máximo Claro Alexander Velázquez La nueva voz del Vallenato La voz romántica del Vallenato De la voz orgánica del V überm aussi Estásд Glue Tema Mirela Que el Vallenato De la voz romántica del Vallenato Es una decisión que l Queen 5 o 6 o 5 o 6 o 6 o 6 o 7 a 2 o 6 Y ella es la casts Que el Vallenato